En conferencia de prensa, Juan Luis Mosqueda Gómez, infectólogo de la Secretaría de Salud del Estado, confirmó que no hay alerta por el número de casos de pacientes con la enfermedad del dengue en el estado. Reconoció que este año podría ser el primero de muchos en el que hace presencia el mosquito que provoca la enfermedad del dengue, el cual se ha transformado porque hace algunos años solo era propio de climas tropicales como los de la costera y por cambios climáticos, ahora es que existe en Guanajuato. Aseguró que así como el mosquito ha evolucionado, también la población debe cambiar sus hábitos y evitar acumulación de agua porque el mosquito Aedes, que provoca el dengue, se desarrolla en el hogar, en agua limpia y sin movimiento. Sabes que no podía haber dengue en Guanajuato. El mosquito es un mosquito que se supone que vive en la costa y que vive al nivel del mar. Es un mosquito que ha ido modificando sus condiciones, se ha ido haciendo resistente para vivir tan lejos de la costa y para sobrevivir a una altura como la que tenemos en nuestras ciudades en Guanajuato. No estamos al nivel del mar, evidentemente. Entonces, ha ido habiendo un cambio climático, ha habido un cambio en las condiciones del mosquito y el mosquito se vino a adaptar a nosotros. Antes era imposible, imposible pensar que pudiera haber dengue en Guanajuato. Todo el mundo asumía que el dengue ocurría en el sureste, en las costas, pero hoy de 32 estados de la república, 31 estados tienen casos de dengue porque el mosco se adaptó. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros también adaptarnos. Ahora es una enfermedad que seguramente vamos a ver año con año y tenemos que aprender de una vez. Tenemos que aprender que... Manifestó que la Secretaría de Salud tiene registrados 511 casos en el estado. Sin embargo, se dijo consciente de que son muchos más los pacientes que no están registrados en este padrón y que padecen la enfermedad, la cual no tiene cura y solo se puede recetar paracetamol para los dolores y esperar su evolución en 6 o 7 días. No hay 511, seguramente hay más. Nosotros de la proporción de gente que se siente mal y que acude con nosotros, tomamos muestras y confirmamos algunos de los casos, pero para todos nos debe quedar claro que hay gente que ahorita se está sintiendo mal en su casa y que acude a un hospital privado o que no acude a atención de salud y ni siquiera entra en los registros. Nosotros no mantenemos la cuestión en debe haber 500 casos. Nosotros sabemos que es un número mayor y hacemos estrategias para prevenir que haya más casos. Explicó que las nebulizaciones no son la mejor medida porque solo dan resultados momentáneos y en estas también se dañan otros insectos, lo que generaría daño al medio ambiente en general. A esta conferencia de prensa también acudió el alcalde Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo y Ligia Griselda Arce Padilla, jefa de la Jurisdicción Sanitaria número 3, entre otras personalidades. Con imágenes de José Luis Rodríguez, para Día Noticias, América Ortiz.